Música 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 Baje un cambio Hay que pensar, hay que planificarlo en frio Max Como esta haciendo ahora Música Música Si, no hay una cama Claro Yo capaz que puedo estar equivocado Pero tenes Acá hay un objeto en la pared Cinturas ropestres Música 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 Lindo lugar para encontrarlo ¿Qué tenemos acá? Si, pero eso le permite abrir la ventana y no sacar las rejas Ah, no, está roto Eww Spoon Espera, espera, espera La cuchara La cuchara va a tener que usar en algo Me parece que acá tengo la pista La pared, ¿no? Un ladrillo flojo Si, si Saca el ladrillo ahí, un cartucho de dinamita La cuchara En serio En serio Laura, en serio No podes ir a buscarla Ahí tenes Ahí tenes El objeto Con el que vas a usar de palanca Claro que si Bien Bien, vamos Laura Saque, saque, saque el ladrillo Que tensa en el caso Ok Hay ratas ¿Pero encontraste algo? Laura No, no hay comunicación entre nosotros dos Me parece que es vital que me hables ¿Qué había ahí atrás? No hay nada más Me encanta, me encanta Ok Esa es la laguna que todos conocemos No hay nada más Exacto Lo que pensás Que se suponía que significara Ja 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 Que no vamos a salir nunca Laura Vamos a pudrir acá adentro Si puede Y lo hizo A ver A ver Tranquilo Max, tranquilo, te vas a romper Algo voy atrás del ladrillo ¿Qué era? A ver Laura Compartilo Vamos con seriedad Ahora es cuando hacemos el switcheo Tenemos a la Laura Sarah Connor ¿Eh? Ah, ok ¿Eh? Ah, ok Ok, si... No podemos romper el pasado Max Muchos han intentado y muchos han fallado Estoy siendo serio Max He preguntado muchas preguntas malas ¿Ok? ¿Cómo? Tranquilo, Max ¿Por qué esa hostilidad? ¿No puede pasar nada? ¿Tienes que mirar su nombre? ¿No es realmente Detective Dick Whippet? Es Hackett Oh Sheriff Hackett ¿Crees que es relacionado a Chris Hackett? Oh, sí Oh, Dios mío, ¿Como el Chris Hackett? Sí ¿Quién es el Chris Hackett? Como en el campeón, el señor Hackett, de Hackett's Quarry Claro Y es que sí, es lo que pensamos en un principio La noche la noche se siente como un tiempo de vida ¿Qué es eso? ¿Sabes? ¿Dónde nos instalamos? No ¿Para qué es un... Un tipo de... 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 Un tipo de supervisores Un tipo de supervisores Eso es... ¿Qué? Recelo, una trampa Reflexión No actúa como un secuestrador Eso es cierto Eso es cierto No actúa tanto como un secuestrador Pensemoslo en frío Bueno, creo que el sheriff Hackett's not exactly acting like a typical kidnapper, but He's not acting like a typical cop either ¿Cierto? Bueno, ¿Cómo sabes cómo actúan como kidnappers actúan? Estoy solo intentando nos salir de aquí Y no puedo nos salir de aquí Hasta que tengo alguna idea de por qué ¿Por qué estamos en aquí? No sé ¿Qué si no podemos hacer sentido de eso? ¿Qué? Bueno, tienes que A veces las cosas solo no hacen sentido ¿Qué en el fin? ¿Estamos justos en una celda de abogado para la resta de nuestras vidas? Esto no es para siempre, Max No podemos simplemente nos mantener aquí para siempre Él no pareció tan convencido de eso Tienes que quedarse positiva No puedes pensar así ¿Por qué no? Podría que aceptarlo, ¿verdad? No, f*** eso Bien, bien Pienso en el resto del mes, Max ¿Esa, esa? Bueno, es un buen argumento para que Estimule un poco a Max A que no se quede como que se van a quedar encerrados acá para siempre Bien, bien Y vos vas a ser el perro que va a estar practicando veterinaria Porque ¿Qué? Sos un hombre lobo ¿Qué? Vas a explotar en luna llena y manchar todas las paredes ¿Qué estás hablando? La que estaba en tu baúl Exacto Yo lo dije Cuando ella agarró la carta yo dije No tendrías que haber leído Ok, ok, ok Vamos con empatía Lo peor está por pasar Solo lo dijo ¿Sabes que puedes hablar conmigo sobre cualquier cosa, ¿verdad? Sí Hasta de cuando hay luna llena Lo que pasa Bien, bien, bien Ahora, eh Laura, ¿no podés hacer así tipo Las sábanas, una bomba casera, algo? Ok En la ruta Claro que pasó la señora Sí Tenía sangre en el cuello Yo lo primero que dije es que No era un policía Mató a un policía y se puso la ropa Exacto Sí Ok Sí 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 Ahora se acaba de dar cuenta que no tiene ningún rajuño. ¿Qué? Hey, ok, entonces, una pregunta extraña. ¿Recuerdas? Antes de que nos perdamos. ¿Te perdaste? Sí, pero antes de eso, yo estaba como... ¡Guau, mira la luna! Es tan grande, tan genial ver una luna en las cerdas. Y todos estabas como... Sí, no, no, Max, se pasa una vez al mes. Sí, ¿y? Sí. Sí, así que... ¿Sabes? ¿Una luna? Sí. Dale, Max, decílo. Sí, sí, sí. Sí. ¡Sí! Sí, sí. Exacto. No puede ser zombies, tampoco. Vampiros podría ser. Vampiros podría ser, ojo, ¿eh? Porque era de noche también, porque la luna llena también se da de noche, ¿no? Pero vampiros podría haber sido. Agresividad de una. Ryan cierra la puta boca. Es como... ¡Taa! Ryan de mierda. Calma, ¿quieren respuestas? Esta es como un... ¿Querés que te siga contando o vas a seguir pelotudeando? Me gusta. Ryan, ¿verdad? Sí. ¿Quieres respuestas? Tengo respuestas. Interrúntame de nuevo, estás en tu propio. Touché. Whatever. Ah. Zzz. ¿Era realmente ser tan locura? ¿Con todo el... ...que hemos visto con Nick? No. ¿Era realmente se ha explicado mucho? Sí. Estoy tratando de mantener una mente abierta, ¿sabes? Esto es como... ...as historias de los espacios. ¿Cómo es lo que es tan diferente a tus espacios de los espacios? Estas son... Estas son... ...as historias de la campfire. Deve que haya una explanación racional. Para todo esto. Para todo esto. Ok. Ok. No. No hablaste tan racional cuando se separaste mi mano del resto de mi cuerpo. Es un buen punto. ¡Apa! Ok. ¿Qué pasa? Ah, le mostró el ojo. Claro. Ah, ahí está. Ella se sacó el ojo. Porque se estaba transformando por la idea que tiene en la cara. Por eso las cicatrices y el parche. Las próximas semanas fueron longas. El copio nos dejó y dejó tomar sores. Pero aparte de eso, no lo vimos. Ok. Bax y yo hablamos mucho. Sí. Así que pudimos sobre lo que sucedió esa noche. Era como negociar teorías de conspiracias. Hablamos de la policía. El campo. El accidente. Las cerdas. La cosa en el baño. ¿Qué pasó a Max? Hacemos continuado a seguir adelante todo. De nuevo. De nuevo. Están buscando hasta qué punto se conectan las cosas. Y nada tiene sentido. Muy bien. Todo lo que sabíamos era que necesitábamos salir de ahí. Sí. ¿Y vos sacaste un ladrillo de una pared y nunca mostraste que había detrás? Nunca. Vamos, Laura. Hoy es el día. O la noche. No sé. No puedo tomar esto de nuevo. Ok. No es tan malo. Probablemente están en el mismo campo. No, no puedo tomar estar de aquí de nuevo. Oh. Sí, esa parte es bastante difícil. Tenemos que hacer algo. Tenemos que salir de aquí. Tenemos un plan. Continuamos diciendo eso. Pero ha sido un día, así que... Déjame saber si tienes uno. Bueno, Max, ¿estás...? Exacto, exacto. ¿Qué detalle? Es verdad. Podés evitar la parte de comértela y listo. A Laura. ¿Cuáles? O... Me estaría como que gustando mucho la segunda opción, ¿eh? Temeridad. Hay que huir. Sí, es cierto. No sé si lo diría con temeridad. Curiosidad. Y si apelamos a su lado bueno... ¿Qué? No, 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 no. Hay que huir. Ok. ¿Cómo? Exacto. ¿Con el ladrillo? ¿Con el ladrillo? ¿Lori, sabes que es un tipo de cosa de movie, ¿verdad? Hmm. Cuando te bancas a alguien en la cabeza, eres más probable que... ...hacerlos o dejarlos con daño permanente. No solo... ...hacerlos. Bueno... ¿Qué puedes hacer? Sí. Tiene razón. Como que no hay muchas más opciones, tipo... Eh, determinación. Pues nos fugamos. Reflexión. No le partimos la cabeza. Ok. Ok. Bien, bien, bien. No, no, no. Reflexión. No le partimos la cabeza. No. Hay que partirle la cabeza. Nos fugamos. ¿Por qué? O sea, Max hace todo. Sí. Exacto. Max está haciendo todo, Laura. No. En tu plan es así. ¿No podías agarrar el ladrillo y partírselo en la cabeza? ¿Y listo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, ya ni siquiera nos pone esposas. Ok. Ok, ok. No, 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 no. Sheriff no confía en ti. ¡Mierda! Y la perdiste, Max. Laura, agarré el ladrillo, por el amor de Dios. Ok. ¡Uh! Claro, es para que no se haga mierda de ropa cuando se transforme. Ok. Ah, la va a llevar para que vea como Max se transforma. Sí. Ah, la mierda. Ya. ¿Dónde te gustaría ir a la veste, ¿no? Te llamar un entrenamiento. Dejadme ir! No te creas, ¿no? Hasta que veas por ti. Ok. ¿Qué te la razón? Pues... ¿Dónde te preguntar el siguiente vez, entonces, ¿no? ¡Joder! No te quedo tan cerca. T, llegas. ¿Eh? ¿Qué posición es? ¡Viva! ¿T? ¡Dé! 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 ¿Tom? ¡Mmm. Mm-hmm, estoy cerrando las cosas aquí. ¡Alejame! ¡Ele tiene su presidencia en la estación de policía! ¡Alejame! ¿Qué es eso? ¡Claro! ¡Nos nada! ¡A mi camino! Eso fue bastante estúpido. Lo sé, lo sé, lo sé. Tenía tiempo, una decisión complicada, no me manejo bien bajo presión. Sí, puede. ¿Sí? Hace tres semanas que te estás bañando en la comisaría. ¡Claro que puede! ¿Y ahora? A ver, a ver, a ver. Se viene la explosión. A ver. Sí, sí. No te preocupes, Max. Estoy aquí. Sí. Sí, claro. ¿Estás bien? Ah, sí. No sé. No sé. No me siento tan bien. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer para ayudar? Estaba caliente. ¿Estás caliente? Estaba caliente cerca de esta pinta grande, así que no estoy exactamente cool. Estaba atrás, ¿ok? No debes estar tan cerca. No hay mucho que puedo hacer sobre eso, ¿no? Ok. ¿Cuántas preguntas, Max? ¡Viene, viene, viene, viene! ¿Max? Max. Ok, ok. Max, yo me hubiese sacado de la ropa. Max. Dime qué está pasando. Ok. Wow. ¡Max! Ok. Wow. A la mierda. Ok, así perdió el ojo. Sí, sí, sí. Laura. A partir de ahí vas a ser conocida como... La pirata. Anda a comprarte un loro para ponerte en el hombro. Bien, vamos. Hay que curar eso. O ya lo hiciste vos. Ya lo hiciste vos, muy bien. Me gusta, autodidacta. Bien, muy bien. Pero no nos vimos que ella estudió veterinario. O sea, técnicamente... Se trató de... Sabe cómo tratar heridas. En animales. Bueno, más o menos. Está bien. Se lo tomó con humor. Ah, y se quedó en la prisión. Eh... ¿Yo me puedo acercar acá? No, no me quiero acercar ahí. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, yo por acá me vine a curar el ojo. Bien. Me voy a acercar ahí. Vamos a ver qué hay. Ya está. La curiosidad mató al gato y bueno, le tocará Laura. Ven a ver, ven a ver. ¿Hola? ¿Max? ¿Max? ¡Dios! Sí, sí. No... No sé qué esperaba que pase, la verdad. Bien, bien, nos vamos porque la próxima me arranca el brazo. Listo. Bueno. Seguimos hacia la puerta. Nos vamos a ver qué pasa acá afuera. Bien, 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 bien. Parece que va por ahí, va por ahí, eh. Bien, 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 bien. Vamos a ver qué hay detrás de la puerta. Número 3. Ojalá no sea muerte. Bien, venga, venga. Necesito recostarme. Y te acabas de curar un ojo que te acaban de arrancar. Aunque tenemos al otro que es de... Dario. Dario. Creo que sí. Caminando sin una mano porque se la amputaron con una motosierra. Así que estarías bastante bien, Laura, en comparación. Bien, bien. ¿Qué tenemos acá? Vestidores. Muy bien. Acá algo va a pasar, yo lo sé. Ah, la jeringa que usó. Ajá. No creo que eso... No creo que eso pase ningún tipo de control antibacterial. O sea, esa jeringa no era nada descartable. Digo, Laura. ¿No? Tampoco como que te vaya a interesar eso. Acá hay algo. Sí. Luna llena. Son hombres lobos. Listo. Cervezas de cumpleaños. 7 de julio. ¿Sonrió? La vi sonreír. Como si esa fecha le recordó algo que a mí no. Bueno, aquí no hay carta por lo que veo. Vamos. Bien. Eh. Las puertas se portaron muy bien. No había nada. No morí. Mucha historia. Una jeringa con un sedante. Muy bien, eh. Bueno. Volvemos. Vamos a mi celda. Ahora viene el oficial. Y lo que voy a hacer, no va a ser dispararle en el estómago. Va a ser sedarlo. Suena como que la primera de cambio va a romper él. La celda va a salir y me va a hacer bosta. Y voy a tener que terminar sedándolo a Max. O a lo que antes era Max. Bien. Vamos para acá. Esta es la nota. Esto es la cama. ¿Vos querés dormir? Vamos a dormir. El ladrillo no lo voy a usar. Tengo la jeringa. Ir a dormir. No puede cerrar la puerta. Ah, no, no. Seguir. Eh, alto. Ya sé. No, 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 no. Seguir mirando. Es eso. No saco el ladrillo para pegarle en la cabeza. Ya entendí. Escondo la jeringa atrás del ladrillo. Ahí está. Bien. Y ahí me voy a dormir. Ya está. Ya está. Bien. Entonces, estoy descansado. Estoy fresco. No puedo cerrar la puerta, ¿no? ¿Por qué Piltrafa? Bueno, ustedes vean. Eh, yo sé que es una celda. Y la gente trata de salir de la celda generalmente. No cuando tenés un hombre lobo en la de al lado. Es como el hecho de que esté. Haya dos puertas entre la criatura que me quiere asesinar y yo. Me da un nivel de tranquilidad considerable. Bien. Ir a dormir. Nos vimos. Bueno, es poco falta de respeto para Laura, ¿no? Es como le queda un ojo. También. Así está. Sí. Sí. Gracias por ver el video.